La antioqueña Viviana Maya y su entrenador Héctor Pérez del equipo GW Shimano viajarán el día de ayer a Tierras Gauchas, país donde cumplirán con la gran cita de la sexta válida del circuito latinoamericano Shimano Short Track, prueba que le servirá a Maya como entrenamiento de cara al Mundial de Ciclomontañismo en Suiza, que se cumplirá del 13 de agosto al 4 de septiembre. Pues luego de las válidas de Costa Rica, Chile, Panamá, México y Colombia, ahora es el turno de Argentina, este 19 de agosto antes de la final que definirán los campeones latinoamericanos programada para el 11 de septiembre en Brasil, fecha en la que también se viene el Shimano Fest, fiesta de la bici y la pesca. Mientras tanto, Miguel Londoño, quien se encuentra en Europa con el Combinado Nacional y Champeri, ciudad sede del Mundial de MTV, aseguró, abro comillas, apenas estoy lanzando mi carrera deportiva internacionalmente, por eso no debo llenarme de presión, debo disfrutar cada momento, pero siempre intentando hacer lo mejor posible, cierro comillas.